La música utilizada en esta meditación fue proporcionada por el canal Espiritual Life, un canal dedicado a la música para meditar, relajarse y mucho más. Te dejaré el link en la descripción. Hola, bienvenido a esta aventura astral. Esta es la segunda de cinco meditaciones que te preparan para tener experiencias de viaje astral, sueños lúcidos, sueños de vuelo y mucho más. Si no has visto la primera meditación, estará en la descripción. Ahora es turno de la visualización astral. En este ejercicio primero haremos el traslado de la conciencia y después la visualización. Como siempre recordamos estar sin interrupciones y no demasiado cansados. Siéntete cómodo, afloja tu ropa, come ligero. No hagas esta práctica cuando acabas de comer o muy lleno. Una vez así, recuéstate en tu lugar de práctica y cierra tus ojos. Primero, suéltate por completo. Relaja todos tus músculos. Vamos a comprobar el estado de relajación. Comenzando por los pies. Luego pasa a los tobillos. Relaja y suelta las tensiones. Las pantorrillas. Rodillas. Piernas. Todo está totalmente relajado. Relajado. Comienzas a sentir paz. Como si se expandiera de alguna forma tu ser. La cadera y todos los músculos se relajan. El estómago. El pecho. Y hombros. Todo comienza a liberarse de tensiones. Te sientes bien. Suelta. Relaja tus brazos. Manos. Dedos de las manos. Ahora todo está en un delicioso descanso. Descanso. Cuello. Barbilla. Labios. Mandíbula. Nariz. Ojos. Cien. Frente. El cuero cabelludo. Tu cabeza. Tu mente. Todo está sumamente relajado. Estás en un delicioso descanso. Ve. Más profundo. Suéltate. Suéltate. Suéltate aún más. Déjate llevar por este delicioso momento. Continúa escuchando mi voz. Comienza a visualizar cómo se separa tu conciencia poco a poco de tus sentidos físicos. Cada vez más. Ahora solo está tu conciencia. Tu cuerpo poco a poco va quedando atrás. En esta profunda relajación. Relajación. Ahora. Visualiza un punto de luz blanca azulada frente a ti. A un metro de altura. La puedes ver sin problemas. Es hermosa. Llena de vida. Comienzas a sentir una vibración en tu cuerpo. visualízala. Como si fuera una pequeña corriente eléctrica que sube y baja a través de tu cuerpo. Es hermoso. Muy suave. Agradable. Apacible. Siente como te empiezas a expandir. Como si tu cuerpo se desvaneciera. Como si tu cuerpo se desvaneciera. Como si se fusionara con el espacio y aire. Tu conciencia comienza a trasladarse a través del espacio a un nuevo cuerpo de luz con una nueva perspectiva. Tu conciencia sube suave y lento. Hasta que te incorpores por completo a esta luz. A esta nueva perspectiva. Sube. Sube. Elévate. Sube. Sube aún más. Ahora te encuentras flotando a un metro de tu cuerpo. Siéntelo. La primera sensación que experimentarás en el plano astral es un silencio reconfortante. No solo en el sonido. Sino también en las carencias. Las necesidades. La mente. El dolor. Todo está silenciado por completo. Todo está silenciado por completo. Y tu entorno, desde ese nuevo punto de vista. Comprendes que la vida está más allá de tu cuerpo. Trasciende la materia. Es bueno. Comienza a elevarte por el espacio. Solo falta dar la instrucción para que esto suceda. Elévate. Suave y despacio. Observa cómo cambia tu perspectiva. Cruza el techo, elevándote por fuera del lugar donde estás. Ahora estás flotando a unos 10 metros de altura. Sientes tu cuerpo como un gas que se expande. Una sensación extraña, pero agradable. Sin contenedor físico, sin tu cuerpo, como aire. Incluso más liviano. Tu visión es muy clara. Como nunca. Hay una extraña luz tenue que rodea todos los objetos. Como si los iluminara. Si es de noche, todo se ve más brillante. Si es de día, se ve radiante. Ahora desplázate suavemente por el lugar. Da la orden de que quieres ir despacio. Contemplando el lugar. Contemplando el lugar. Ahora. Ahora da la instrucción a tu cuerpo astral de que te eleves un poco más. Sube más y más. Elévate. Despacio. Pon atención a tu entorno. Como va cambiando tu punto de vista. Sube. Ahora estás a cien metros de distancia. Ya puedes contemplar un panorama más grande. Todo el lugar. Siente el espacio enorme que te rodea. La paz. La certeza. Todo está bien. Y es completamente seguro. Desplázate por el lugar donde estás. Desplázate por el lugar donde estás. Visita algún lugar cercano que conozcas. Y obsérvalo desde el aire. Hazlo ahora. Desplazate por el lugar donde estás. Bien. Perfecto. Vayamos un poco más alto. Da la instrucción de subir un poco más. Elévate lentamente. Sube un poco más. Hay algunas nubes a tu alrededor. Alcánzala. Sigue subiendo. Más arriba. Sigue. Más arriba. Ahora te encuentras a tres mil metros de altura. Nunca habías estado tan separado de algo sólido. Sientes el espacio inmenso que te rodea. Te alegra. Sientes como una libertad enorme. Deliciosa. Increíble. La grandeza del momento te hace sentir feliz. Se desvanece en tus límites. Se desvanece en tus límites. Desplázate por el espacio. Desplázate por el espacio. Desplázate por el espacio. Es importante pensar. Todas las posibilidades. Los lugares espectaculares que podrías visitar. El campo. El mar. El desierto. Los ríos y lagos. Los ríos. Las cascadas más hermosas del mundo. Disfrutar de los paisajes únicos que te ofrece la Tierra. Vivirlo de esta manera única. Más lúcido que nunca. Es realmente emocionante. En el viaje astral puedes sentir la vida traspasando cada milímetro de tu ser. Incluso más que en tu cuerpo físico. Te dejaré un momento más la música para que disfrutes de esta visualización. Si lo deseas puedes dormir. Es posible que esta noche tengas un viaje astral. Gracias. Nos vemos pronto. La vida siempre se puede usar ¿qué? La vida esté presente. Gracias por ver el video. 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 Gracias.